Con su venia, señor presidente, muchas gracias. Primero y antes que nada, felicitar a todos mis compañeros diputados, que por más de 15 horas hemos permanecido al pie del curul, que no nos hemos movido, no nos hemos ido a descansar, a dormir a nuestras oficinas y hemos estado muy atentos de todas las ponencias y todos los discursos que aquí se han escuchado. Este discurso va dirigido a todos ustedes, quienes seguramente están muy al pendiente de lo que pasa con sus representados, a quienes fueron a visitar en muchos casos hace poco más de dos años. Es un problema que la queja directamente a quienes ustedes y un servidor representan. Es un problema que seguramente el 40% quienes están aquí por la vía plurinominal no tienen tan presente porque seguramente no se pararon en sus distritos. Es un problema que tampoco el 30% conoce, porque seguramente solamente se pararon a otorgar algunas despensas el día a días antes de las elecciones y no tuvieron la oportunidad de platicar y de dialogar con los problemas que la quejan a su comunidad. Entonces, este 70% que no conocen el problema los voy a enterar de lo que consiste. Quienes han contratado de manera directa algún servicio de telefonía móvil se han dado cuenta que posteriormente para darlo de baja al finiquitarse el contrato, el tiempo obligatorio, es algo muy complicado de realizar. Que son largos trámites el de poder dar de baja un servicio debido a que te piden que hables a un número y te tienen en espera un tiempal y posteriormente te comunican a uno y otro y otro operador, lo cual se vuelve una tarea imposible poder realizar. En este sentido, la propuesta es sencilla. Es adicionar una fracción al artículo 191 para efectos de quedada en el siguiente tenor. A que el concesionario del servicio de telefonía móvil dé aviso al usuario por cualquier medio inconcluso, incluso el electrónico, en un plazo de cuando menos 15 días antes de que se dé por terminado el plazo forzoso contratado, informando la fecha de la posible renovación del contrato y los cargos a cubrir el día del corte, a efecto de que el usuario informe su aceptación de manera expresa para que el contrato del servicio sea revocado, no dando lugar así a la renovación automática. De no contar con la autorización del usuario de manera expresa, la empresa debe dar por terminado el servicio el día que venza el plazo forzoso, quedando el usuario exento de cualquier cargo posterior a la fecha. Con esto nos evitamos los cargos y los tiempos morosos a que hemos hecho alusión. Ojalá podamos contar con su aprobación. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.